Hey, what's going on YouTube? ¿Qué onda YouTube? It's Angel Houseman Y Chelo Chelo Ahora es el segundo día Ya me bañé Si me quedaron el vlog No, no se bañé De ayer Ahorita ya nos arreglamos Ahorita vamos a ir a comer Queríamos ir a desayunar Pero ya es bien tarde Ahorita son las ¿Cómo? ¿Qué hora son? Son las 12.53 12.23 La una ya Ya casi la una Para la hora que llegamos Vamos a almorzar Y pues sí Ahorita vamos a rumbo Al pueblo mágico ¿Cómo se llama? Mastitlán We're in Mazamitla Mazamitla Mazatlán Mazatlán No, tú te quedes allá Para allá abajo Pura de bajada Pura Bajada y subida Subidas Y puro monte Agarré unas enchiladas Un cappuccino Que ya me terminé ¿Qué agarraste? Son moladas Moladas A ver, ahora sí Dales el review aquí Más o menos Están buenas Pero ya estoy acostumbrado Que el molado no sepa dulce Y este molado sabe dulce Música Están buenas Música 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 Voy a calarlas de chelo Música Pero ya está dulce Te dije Está bueno Está bueno O sea Se siente lo dulce Pero Sí está bueno Un ocho Nunca te dije Ajá El mole de que estamos acostumbrados No está con eso Que yo le hago a la Aaaaa Una vez al año Música 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 Vamos a agarrar Suéteres Porque el ancho tenía frío No, ¿tú no tienes frío? No ¿La regresamos o qué onda? No Yo agarré una azul Large Y la mía es como color hueso Y es mediana A mí se hace que nos va a agarrar la lluvia Se viene la lluvia A llover Está formando el videojuego La venemos nomás caminando a ver que hay Yo no conozco aquí nada ¿Tú ya habías venido, Choco? No A ver, nomás estamos aquí Turisteando a ver que encontramos Antes de que se venga la lluvia La chero ya se cansó así como la ven Digo, el pan de elote está bueno Ya Se agarró la lluvia Voy agarrando un chocolate Un pan de elote Un pan de elote Un chelo Un pan de elote El pan de elote y el otro señor trae como tres también o cuatro es como ya los mochis, no? de qué? oh, Chelo, nunca me conociste cuando yo andaba así los mochis ay, cállate tú no sé nada ni el caballo, tú puedes subir sí, señor no te creo pregúntale a mi tía caballo de mentirita, eso es que le echas un quarter y llegamos otra vez oh, chido, estoy en cerca ya hola ahora es día miércoles 19 vamos en camino a André no sé, eso es todo se llama, se me olvidó el nombre pero es como tirolesas hay un puente como volgante mira la llorona y es como un tipo como parque un tipo parque y ahorita vamos a ir a hacer esto y el ángel va manejando yo voy a hacer un vlog estamos como a 15 minutos del lugar y aquí sí es como termina ok, ya hemos llegado al lugar donde tenemos que llegar se llama Mundo Aventura y me ahora acabamos de llegar ya pagamos para la primera actividad que va a ser un tour de de motos no de cuatro y motos y va a durar como como una hora te la vamos a hacer no no me quise mirar mal solo le dije que sí sé manejar estas motos pero la primera vez que maneja una y a ver cómo nos da yo ya sabía cómo manejar me arrepiento de no haberme traído mis lentes ando así i just saw the people in the back let's see if they just lifted up hey you see them los atrás sí yeah yeah and ambos y el ángel y ando haciendo hold up todo el tráfico aquí oh y si nos trae un polo un madero la segunda vez ah no 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 y no no y no 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 Están todas las motos Chelo, ¿cómo maneje? Bien Vamos a mirar a Kira Este vlog va a costar la vida Agarrado de una mar É, que es muy lindo Es increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! ¡Lo grabé! ¡Woo! ¿Lo hiciste? ¡Sí! ¡Dame, eso es muy fuerte! ¡Woo! ¡Dame! Este es el segundo ¿Esto está largo? ¡Dame! ¡Woo! ¡Fuck! ¡Una mano, una mano aquí! ¡Ok! ¡Vale! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Está! ¡Listo! ¡Agarse el cable! ¡Arriba! ¡No vale por eso! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Woo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡I was even recording! ¿Sí? ¡Fuck! ¡Estaba tratando de no dejar caer! ¡Estaba tratando de no dejar caer! ¡Wow! ¡Look at that! ¡Fuck! ¡Como si nada! ¿Kime primero? ¡Igual ella! ¡ Oh! ¡Vora de dos en dos! ¡Oh, de dos! ¡Oh puse! ¡No puede mover feliz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estaba cru 알아! Igual muchachos, si no alcanzan a llegar, ya saben que hacer. La parte de enfrente es la polea, ¿sale? ¡Ok! ¿Alguna voz? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Si es que te pesa más chelo! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Uy! No le voy a confiar las piernas, no me guardeas ¡Gracias! ¡Ok, chico! ¡Bajé dos gradas para no tener fotos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Uf! ¿Viste? Si No hay norto ¿Tu pareja se puede dar al beso? No De nada, si De este lado, ¿no? ¡F**k! Ay, dude, pensaba que me iba a quedar atorado ¿Eso sí es? No sé si quise mucho Wow Estuvo, ya terminamos las 3 En esta última pensaba que me iba a quedar atorado ahí en el medio de la tiraleza La chela iba en joda, pero es que también por el peso, pues Y ¿Está livianito? Y yo de este No, por eso, por el peso ibas con viada Y yo de este, pues más liviano, pues más asbelto No, y más gordo, por eso la de aquí Si estás más liviano, pues menos velocidad No Y, pero si ya, ya nos la aventamos Todo bien ¿Cuánto le das? 10 de 10 10 de 10 Chela, este, este puente es, es como famoso aquí, ¿no? Sí, porque la gente se viene a tomar fotos Sí, porque la gente se viene a tomar fotos Aquí es donde mucha gente se viene a tomar fotos en este puente Está, está grande Sí Esta señora está parando todo el tráfico Parando todo el tráfico ¡Chelo! ¡Chelo! que andamos en el puente esa señora se regresó ya no aguantó que se le bajaba la presión pero si tienes si tienes miedo a las alturas se entiende y si se mueve se menea el puente pero sí pero no 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 está mal está muy bonito y ya se anda moviendo más el puente pero no sé si alguien lo está como se vienen agarrando pues no sé si es lo que está causando que se mueva el puente y dijeron que al final del puente está hay un jaguar igual no lo pienso grabar no me gusta me gusta los animales pero no que estén enjaulados ok youtube ya llegamos al final de este vlog y tengo una michelada cheladronas tostilocos los perros tostilocos de mi vida y un chumet de brazno bueno espero que les haya gustado a mí en mi parecer este fue la el mejor día que hemos tenido ahora en este viaje de guadalajara es el primer día que hacemos algo porque al día íbamos a hacer esto pero el segun ya estaba cerrado no ayer siempre me hubiera hecho esto pero no tuvieron que estaba cerrado pero todo bien si, te lo recomendamos aquí un 10 un 10 de 10 un 10 de 10 un 10 de 10 let me find the words si quieren venir al parque no tienen que venir con no tienen que pagar como de sus courses pueden venir solos porque nosotros estábamos pensando que teníamos que pagar un course que nos traía de donde estábamos aquí pero no ya, es de mas, como se dice, masamitla de masamitla del centro aquí son como 30 minutos si hicimos media hora nomas de llegar para acá se lo recomendamos una vez mi nombre es angel houseman es un riesgo no tomar un riesgo hasta luego bye